Primero les cuento que Hacé Volar es una campaña que tenemos en el canal que tiene que ver con darle voz a los chicos, darle voz en relación a la posibilidad de que ellos puedan contar sus sueños, hacerlos volar y bueno, esto tiene un mensaje simbólico con el avión, ellos hacen un avioncito de papel, escriben sus sueños y esto simbólicamente vuela y se encuentra con los sueños de otros chicos y bueno, esto es un poco, digamos, lo que es conceptualmente la campaña que tiene mucho que ver con el espíritu de Paca Paca de darle la voz a los chicos, de que esa voz pueda ser escuchada y que detrás de todo esto valoremos y tratemos de que quizás algunos de esos sueños algún día se puedan transformar en derechos también. Los chicos graban sus sueños, hemos grabado sueños desde el norte hasta el sur del país, la cabina viajó muchísimo, los chicos entran, dicen su nombre, de dónde son y dicen cuál es su sueño. Por otro lado, en el mismo espacio tenemos mesas y sillitas y los chicos tienen materiales en donde también dibujan sus sueños y están los aviones de papel que los chicos escriben, dibujan los aviones y los colgamos en esta estructura que está llena de color en donde, bueno, todos pueden acercarse también y mirar y leer los sueños que escribieron y dibujaron los chicos. La campaña, digamos, tiene como distintas patas, por decirlo de alguna manera. El espacio donde los chicos participan, las grabaciones, tenemos spot que salen en pantalla, que son de animación, donde aparecen los sueños y se escuchan los soft de los chicos grabados. Y después, bueno, tenemos el espacio de la web también, en donde muy pronto va a haber un espacio donde los chicos también se van a poder encontrar en la web con sus sueños. Así que, bueno, tiene como muchas entradas diferentes. Una entrada fuerte que tiene que ver con la pantalla, otra que tiene que ver con los espacios participativos en donde Pakapaka se hace presente en un montón de lugares y de eventos. Y este espacio es un espacio que en este momento lo estamos llevando a un montón de lugares dentro del país. ¿Cuál es el sueño que vas a dibujar? Ser una estrella. ¿Una estrella en dónde? Cantando. ¿Y como quién te gustaría cantar? Como Violeta. ¿Tenés sueños? ¿Cuáles son? Ser uno de los que buscan huesos de dinosaurios. ¿Cuál es el sueño que vas a dibujar? ¡Gracias! Sonido